Iniciativa Ciudadana integrada por jóvenes de la cabecera municipal de Atoyac, instalaron un centro de acopio para poder ayudar a las familias afectadas por la tormenta Max, principalmente en la zona serrana y baja, donde se han reportado inundaciones de vivienda. Señalaron que es importante la participación ciudadana para apoyar a quienes en este momento se encuentren en una situación crítica. El centro de acopio está ubicado a una cuadra de Zócalo, en la calle Reforma, y será atendido hasta el día miércoles de hoy a las 6 de la tarde, y destacaron que no tienen fines políticos. Y aunque hasta el momento la respuesta ha sido favorable, pidieron a la población que esté en posibilidades que sigan haciendo sus donaciones, principalmente de productos no perecederos, destacó Jesús Reséndiz Solís. Nos nació de hacer esta noble labor, una labor altruista, por las personas, nuestros paisanos de Atoyac, de la parte sierra baja y alta de la sierra, en la cual se han visto afectadas a través de esta tormenta Max, que nos agarró de repente, que muchas personas han perdido muchas cosas materiales, y por supuesto también muchas no han podido salir de sus hogares para cumplir con su horario laboral, con sus labores. Señalaron que se están organizando para poder hacer entrega de comidas preparadas, principalmente en hospitales y clínicas de la ciudad, donde debido a que las lluvias se siguen presentando, muchos negocios de este giro no han dado servicio. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, para Francisco Magaña.